El 9 y 10 de agosto en el Hospital de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores, se llevará a cabo la jornada de fortalecimiento de la enfermedad cardiovascular. Se esperan realizar 200 ecocardiogramas y 30 pruebas de esfuerzo. En lo que es nuestro hospital, como hospital de base, para ello vamos a obtener la ayuda o colaboración de los dos hospitales cabeza de red, que son el Hospital San Juan de Dios y el Hospital México, siendo estos dotadores de equipo médico, tecnológico y por ende también humano, que lo que van a hacer es ir a fortalecer la parte de la atención de aquellos procedimientos donde lógicamente tenemos listas de espera. La idea es atacar una lista de espera de aproximadamente 200 pacientes en ecocardiogramas, 30 pacientes a nivel de lo que son pruebas de esfuerzo, generando esto pues lógicamente un impacto positivo a todo lo que son los hospitales de la red Sur Sur. Esta jornada se hará con el apoyo especialistas de los hospitales México y San Juan de Dios, por ello piden a los pacientes que actualicen la información. Les agradezco a ustedes que se acerquen a los hospitales, áreas de salud, a generar actualización de datos, para que obviamente sean de una forma más fácil localizable y por ende pues lógicamente se les pueda comunicar la fecha de la cita específicamente y la hora para que puedan asistir. Yo les agradezco que pues lógicamente se acerquen y participen de forma activa en esta jornada que pues lógicamente van a generar números positivos o cosas positivas a lo que es la región Sur Sur. En el Hospital de Ciudad Neily esperan que esta jornada sea todo un éxito.